Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker y aquí estamos con un poco de noticias. Como siempre de fondo tenéis una partida un tanto extraña, ahora vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar, bueno vamos a hablar en el vídeo de dos cositas. Lo primero, esta partida que estáis viendo son 5 Nidalis contra 5 Nidalis. Sí, así es, ahora se está dando mucho bombo a esto, por lo que acabo de investigar, Riot tenía pensado algo de este estilo, que en ARAMS y una modalidad nueva. Por lo tanto alguien lo filtró y ha empezado a jugarlo, pero no está acabado y Riot recomienda no jugar, recomienda encarecidamente no jugar a esto, porque no está terminado, porque puede dañar el ordenador al modificar el LOL, puede, bueno, no dañar el ordenador en sí. Eso es lo que dicen, son palabras que ellos dicen, aunque yo creo que tampoco sea para tanto, pero una cosa muy importante que dicen es que estás modificando el código del juego y eso es ilegal, porque está dentro de las, bueno, dentro de lo que aceptas, de las bases que aceptas cuando aceptas jugar en el League of Legends cumpliendo las normas, en las normas, vaya. Por lo tanto, yo recomiendo que no juguéis, yo he jugado una partida, pero no he modificado el juego, no he añadido ese archivo que hace falta, que es necesario, dentro del directorio del League of Legends, por lo tanto, bueno, tampoco es que vaya a jugar más, si es algo que van a hacer, me gustaría descubrirlo cuando lo hagan, como siempre, como fue con las ARAMS, como ha sido con nuevos campeones, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo os recomiendo que si queréis probarlo por una partida, no creo que os pase nada, pero tampoco lo instaléis, porque hay muchísima gente creando partidas en las personalizadas. Pero bueno, más que nada me gustaría que me comentaseis qué opináis acerca de esto, acerca de la filtración, de lo que dice Riot y de la modalidad de juego, qué opináis. Y, bueno, vamos a hablar ahora de que se está hablando de una skin de Diana, no se sabe cuándo va a salir, no me lo preguntéis porque realmente no lo sé. En el momento que se sepa algo, ya sabéis que lo vais a tener instantáneo casi. Dicen que va a tardar, que está en curso y que puede ser algo temprano para sacarla, que puede ser a principios del próximo año. Me parece mucho tiempo, así que, bueno, vamos a ver si Riot nos sorprende antes. Y, bueno, poco más. Ya sabéis, comentad acerca de la modalidad esta que veis de fondo. Y, bueno, me decís qué os parece. Podéis suscribiros, dadle a me gusta, cositas que costan muy poco, que ayudan muchísimo, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.